Hoy en día hay analistas para todo. En política, por ejemplo, vemos analistas hablando sobre el debate entre los candidatos. Pero veamos qué piensa el pueblo. Salvador ganó esta noche el debate por su conocimiento de la realidad del país. Esa propuesta de seguridad, esa propuesta de empleo, esa propuesta de educación y salud, esa propuesta de apoyar al comerciante pequeño y al agricultor pequeño, es lo que el país necesita para poder desarrollarse. ¡Vota FM LN! ¡Vota FM!